iPad mini, y la ITB, ya está en, plena producción, según el informe, en una nota de investigación a los inversores el viernes, el analista de Gecerries Peter Misek escribió que mini de Appo iPad y se rumorea, ITB, a la vez ya están siendo montados por los socios de fabricación de Appo. Que a pesar de julio es un mes históricamente plano, los ingresos de Foxconn aumentaron un 5% a partir de junio, lo que lleva a creer Misek el mini iPad es responsable. Además, los datos de ventas de Taiwán a partir de julio y la información de sus propias fuentes revelaron que Appo ha incrementado los pedidos de mini iPad de 18 millones de unidades a 25 millones de dólares para el trimestre de septiembre, y más de 30 millones de unidades en el trimestre de diciembre.